Presente en una nueva edición de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, por supuesto, más allá de esto, con promociones específicas en este momento de la empresa. Exactamente, Fer, buen día, gracias por sedarte. Estamos presentes una vez más desde el grupo junto a Agroempresa Máquinas y a una muestra que tenemos de Bodega Terra Camiare, presentando un poco lo que contamos en este contexto, en este año. En lo que es Agroempresa Maquinaria estamos presentando lo que es la edición decimoquinta de ECA, que es Encuentro Case Agroempresa. La idea como venimos trabajando, alineados a ofrecer al productor agropecuario nuestros nichos, soluciones a medida de sus necesidades, principalmente en un año de absoluta incertidumbre, que el productor se plantea qué hacer. Bueno, nosotros quisimos acercarnos con condiciones y vamos a cerrar lo que es ECA con un evento, Agricultura 360, que va a salir a comunicación esta semana, para que puedan cegarse. ¿Qué características generales va a tener este evento? El evento, lo que nos planteamos, como lo hicimos el año pasado en lo que fue pre-campaña de maíces, en esta coyuntura nos planteamos un evento donde les mostremos cada una de las opciones que tenemos en nuestra gama de servicios y de productos de nuestro porfolio, lo que pueden elegir, digamos, y cómo hacer eficiente la elección al momento de invertir en determinados productos o servicios de nuestra empresa. Alineados con utilidades tecnológicas, como es de la mano de Tecpon, una de nuestras unidades, alineado con implementos, se va a presentar el lanzamiento de un implemento Raven, en monitoreo, en lo que es Case. Así que, bueno, los esperamos para que disfruten. También va a estar como sponsor ProFertil, en lo que es fertilización en soja, y estaremos hablando de lo que son sojas en nuestro porfolio de productos en semillas. Así que, bueno, muy amplio, diversificado y, a su vez, ofreciendo el valor agregado que podemos tener para que se haga menos compleja esta campaña. ¿Pago tiene definida ya la fecha de este evento? Ah, sí, Efer. El 3 de octubre ya estaremos difundiendo, como te decía, esta semana, a través de tu medio y de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Pero es el 3 de octubre en Sin Sacate.